Muy buenos días, Bitcoin y altcoins. Esto va a estallar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe, Ande? ¿Cómo? Negativamente. Ahora bien, ¿por qué negativamente? Bueno, por un lado tenemos rangos positivos en el corto plazo, en el medio plazo, en el medio plazo. En medio plazo estamos bastante positivos, evidentemente. Hablo medio plazo, cuando yo hablo medio plazo, creo que tenéis que acostumbraros a que el medio plazo es entre 1 y 5 años. El corto plazo es un año y el largo plazo son 10 años. Porque hay gente que dice, es que es muy largo esto de 3 meses. Pues no, 3 meses es corto plazo. Entonces, con estos conceptos yo creo que hay que empezar a quedarse en los mercados si realmente no eres un jugador y eres un inversor. Yo no sé lo que eres, cada uno es algo que decide y si eres un inversor, esa es la realidad de los plazos. Luego lo que te quieran vender es otra historia completamente diferente. En fin, primer lugar. No está mal los números de los ETFs del día de ayer, quitando Grayscale, que sigue cayendo, pero bueno, sigue soltando un poquito más a la ligera. Y ARK, ya sabemos que está sacando dinerito porque está invirtiendo. Entonces, bueno, también está haciendo cosas un poquito ahí a lo suyo. BlackRock sigue en plano. Y bueno, Fidelity recupera un poquitito. BitBit también recupera un poquitito. Y HODL también recupera un poquitito. Eso es un número que está bastante bien. Por otra parte, vamos a la ralentización del suministro de Títer, que dicen que hay un enfriamiento en la actividad cripto. Yo no lo creo. Yo creo que simplemente está ralentizando su suministro por aquello de que si disuelve mucho en el mercado, su dominancia puede ser menor. Y también con los problemas que tiene con Europa, etcétera, etcétera, y los problemas que le vienen en Estados Unidos, pues deberá de ir con pies de plomo. Pies de plomo y tampoco volverse muy loco. Si se pone a suministrar mogollón de Títer y luego resulta que cuando le piden las pruebas de fondos no son suficientes, cuidado con esto. Entonces yo creo que está más ligado a eso que a un enfriamiento de la actividad cripto. Por otra parte, ¿por qué vamos a estallar y cómo vamos a estallar aquí? Esta semana se lanzaron 106.000 nuevas altcoins en Solana. Es decir, esto es una auténtica locura. Esto no va a ningún lado. Esto no tiene sentido ninguno. Más allá de que cuatro listos, bueno, pues se saquen dinero de la gente. Esto es excluyendo los NFTs, evidentemente, lo que nos ponen aquí. O sea, me parece un despropósito. Me parece que se puedan crear de esa manera 106.000 altcoins en Solana. Bueno, imagino que cada una tendrá un objetivo. La gran mayoría ya sabemos lo que son. Mucho ojo, ¿vale? Mucho ojo porque esto cuando estalle va a salpicar y va a saltar un ventilador de mierda para todos los lados que, evidentemente, no os olvidéis de lo que os digo, pagarán justos por pecadores. Sea justo o no justo, lo vas a pagar. Bien, de momento el títer... Ayer tuvo una expulsión de la zona. Hoy intenta ahí tontear un poquitito. Vamos a ver qué pasa con la abertura en Estados Unidos. En cuanto a Bitcoin, bueno, pues ahí está. Futuros, respetando de momento esa línea que tenemos marcada en la zona de 71665. Y en el mercado de spot, bueno, pues estamos en mercado de una hora. Tuvimos esta subidita. De momento busca un retroceso. ¿Dónde debemos de buscar este retroceso? Pues muy sencillo. Yo, personalmente, creo que en la zona de 60.650 aproximadamente. Es decir, este pivotillo de aquí con este apoyo de aquí. Pero, claro, lo más importante de todo no es eso, dónde, el punto exacto, sino que lo que se produzca sea un mínimo, un mínimo ascendente. Un máximo, un máximo posterior ascendente. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No importa. Lo importante es que se produzca de esa manera. Si lo que queremos es irnos arriba, evidentemente. También un doble suelo, como tengo aquí marcado, aproximado, sería muy guay. Pero, ¿cómo vaya a ser? Esto no es... ni creo que sea la clave, ni creo que sea... Lo importante es, una vez que lleguemos a otra zona de resistencia, toda esta zona de aquí arriba, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ser capaces de aguantarla? ¿Vamos a pasarla o no vamos a pasarla? ¿O no vamos a ir abajo? ¿O vamos a pasarla y no vamos a ir arriba? Esa es la clave y no hay más. ¿Vale? Sencillo. Bien, por la parte de lo que concierne a valores, en principio, Europa ha abierto bastante bien. El DAX está abriendo con un punto de arriba, desde la zona que le marcamos de soporte está rebotando. Tenemos también el IBEX rebotando un 0,37. O sea que, bueno, en principio, bien. No hay más. El IBEX está pasando esta zona de resistencia. Si la pasa, pues fantástico. En cuanto a el SP500, futuros auguran apertura de aumento positivo. Quieren ir a marcar otro nuevo máximo. Y también tenemos el NASDAQ. ¡Tachán! Pues sigue queriendo ir también a la alza. ¿Vale? Así que, en principio, es todo muy bonito, muy barato, bonito, barato, barato. Aquí está. Así que, muy bien. En principio, los movimientos son positivos. Respecto al Total Market. ¡Pam! ¿Qué pasa con el Total Market? Pues que, después de venir a la zona de mínimos, retesteamos esa zona, que es una resistencia, y de momento no la conseguimos pasar. La dominancia de Bitcoin, en el día de hoy, está parada. Ayer subió un poquitito. Hoy está parada, después de la bajada que se marcó el otro día. Se supone que va a ser un mínimo ascendente para luego buscar otro máximo más arriba. Se supone, o un triangulito, que, bueno, ya nos marque otra cosa. En cuanto al dólar, de momento sigue fuerte, sigue alza, lo cual significa que nos da buenas jugadas contra el euro. Yo creo que, después de estar rompiendo esta zona, se nos va a volver a venir a probar la zona de 106. Es lo más lógico. Y las altcoins, bueno, pues hay un poquito de todo. Ayer vimos Jasmine. Para los que dicen que no la miramos, vamos a ponernos aquí, por las mayores pérdidas. ¿Dónde tenemos las mayores pérdidas? En LEND, One Earth, RMR, perdón, ROSE, un 426. De momento está en una zona, de soporte. Importante, muy, muy importante. ¿Veis? Toda esta resistencia y todo este soporte, pero tenemos mínimos descendentes. Esto no es, esto es lo que no mola de momento. AKT, STX, también, un 401, intentando recuperar esa zona. o mi INJ, un 3,54 abajo, después de rebotar, en la zona de soporte. Bitcoin Cash, también anda por ahí. Los cortos de Bitcoin, que bueno, caen un poquitito, están en una zona intentando pelear con esa resistencia. Y Bitcoin Cash, igual, zona de soporte, en principio, lo tiene hasta la zona de los 3,48. Muy atentos, porque me gusta, por ejemplo, BNB, no sé si lo habéis estado viendo, a mí me gusta bastante. Bueno, tenemos FIAR, CEF y los tres mosqueteros, FED, Ajix y Ocean, los tres que se unen, en ese token, que es así, se llama así. Melos, un 4,40, Boston Protocol, un 3,86, bien, Ayod, un 3,07. Buena cosa, Ayod, intentando recuperar ese pivote en la zona de los 0,55. Ordi, también tenemos por aquí. Tron, AVAX, un 1,73. De momento no es capaz, esta zona no pudo con ella, y lo cual estamos buscando el soporte en la zona que ya hemos tocado, que es la antigua, así que bueno, a ver si esa zona lo consigue. BIM, un 1,47. Hacía bastante tiempo que no lo veíamos, pero alguien nos lo presentó como una cripto nueva, que estaba bien y tal, y de momento fijaros cómo ha llegado a la zona de sobreventa y empieza a rebotar. Esto puede ser una muy buena señal. Objetivo, lo tenemos, yo creo que está bastante claro, ¿no? En la zona de 0,02. ¿Qué más tenemos por aquí? Cube, Amphi, con un 1,04, intentando recuperar los 5,50. En Nakamoto Games, también un 1,16. Igual, haciendo un doble suelo. Si se cumple con el doble suelo, lo lógico sería que nos fuéramos, al menos, a la zona de 1,37. Nada desdeñable, de aquí al 1,37. estamos hablando de un 20%, más o menos, ¿vale? Matrix, también anda por aquí, que no consigue salir de su pequeño hoyo, y poca cosa más, tampoco ya no son, no son importantes los beneficios que hay, ¿vale? Dot, Tita, bueno, pues, Polk, está en una zona de soporte justo, y Dot, que bueno, yo creo que está igual, sufriendo más de la cuenta, pero está en una zona de soporte histórica, súper importante, ¿vale? Zona que no debe perder. Si la pierde, ya sabemos, 4,70, y buena oportunidad. Poco más que añadir, vamos a ver cómo va el mercado en Estados Unidos, y esta tarde, tendremos un análisis un poquito más claro, de cómo es el movimiento. De momento, lo he dicho, Bitcoin en una hora, bueno, pues, intentando, en esta zona, que fue este pivote que hay aquí, ¿vale? Hasta esta zona de soporte que hay aquí abajo, vamos a marcarlo así también, desde este otro pivote con esa zona, ¿vale? Justo, esto y estos nos marcan, espero que me voy a ampliarlo para que se vea bien, porque claro, cuando uno ya lo tiene claro, entonces tenemos aquí un toque, y un apoyo, con rebote, pues justo se ha venido ahí, la mecha, si pierde esta zonita, ¿vale? Pues ya bajaremos a buscar, un poquitito más abajo, los 61.000, a retestearlos, y si no puede, pues ya sabemos, ya perderemos los 61.000, y nos iríamos a los 60.700, más o menos, ¿vale? El soporte, bueno, cuanto más arriba, más potente es el rebote posterior, así que ya lo sabéis, es en ese aspecto, y si lo vemos desde la perspectiva de cuatro horas, lo que tenemos es un esquema, bueno, pues muy parecido a esta zona que hemos marcado en una hora, en cuatro horas está un pelín más abajo, en la cual se supone que viene a buscarla para hacer un movimiento de alza, un poquito mayor, y en diario, bueno, todavía no hemos llegado a la parte inferior de la zona de sobreventa, que yo creo que está con cierres por debajo de la zona de 58, más o menos, así que bueno, ya lo iremos viendo, vamos pasito a pasito, esto ya sabéis que es una carrera de resistencia, vamos a ir intentando solventarla lo mejor posible, y listo, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao.